Este es el cuarto año que hacemos feria acá en la Estela Maris y veníamos ya comentando que es el año que teníamos, notábamos, mayor cantidad de ropas y también más lindas y de mejor calidad. Teníamos comercios que nos habían donado nuevos con etiquetas, usados a nuevo, teníamos mucho. Y para niños, adultos de todas las edades, billú, electrónicos, ahí teníamos colchones, varios, cunas, bueno, ahí teníamos de todo. Poder invertir después en los tres hospitales donde la Asociación Voluntades cumple su servicio como voluntariado, que es el Hospital Madariada Nuevo, el Grande, el Hospital de Pediatría, que es un universo inmenso, enorme y diferente, y el Hospital de Fátima de Garupá. Bueno, y la gente siempre acompaña a esta Asociación Voluntades, y bueno, colaborando con diferentes cosas en esta oportunidad, con esta feria, pero también la gente que quiera colaborar también se puede acercar. Sí, por supuesto, la gente sabe que todo el año puede... Nosotros hoy hacemos la feria porque ya es un evento clásico del año para recaudar fondos. Pero también después, usted, yo quiero destacar esto, ¿en qué nosotros invertimos? A la gente de los hospitales, recuerden ustedes que el hospital no le provee, porque no es obligación de lo que es la ropa para la gente, el champú, el jabón, la toalla, el peine, la maquinita de afeitar, las medias, bueno, en fin, todo eso le da voluntades. Entonces nosotros necesitamos recaudar buenos fondos. Así que la gente puede seguir donando a esta asociación. Yo le voy a dar, tenemos una dirección que pudimos hace dos años alquilar un pequeño monoambiente en calle Santa Fe, 1446, segundo piso G de Gato, edificio Juan Pablo VII. Eso es acá en el centro, puedo dar un teléfono, 443-5153, es el de mi casa, nos pueden llamar y bueno, tratamos que la gente nos lleve y si no vemos cómo podemos ir a retirar.